Los cálculos con tablas de buceo se resuelven en función del tiempo en el fondo, considerando que el buceador permanece durante toda la inmersión a la profundidad máxima. Esto presupone que la inmersión tiene un perfil cuadrado. En realidad, permanecer toda la inmersión a una profundidad determinada es muy poco probable. La mayoría de las inmersiones serán multinivel. Digamos que buceas a 24 metros 80 pies. Luego te diriges al arrecife hasta una pequeña pared situada a 14 metros 45 pies. A medida que asciendes, la pared termina a los 8 metros 25 pies. A continuación, asciendes a 5 metros 15 pies para realizar la parada de seguridad de 3 a 5 minutos. Tu perfil se vería así. Esto es buceo multinivel y los ordenadores te premiarán por ascender a menor profundidad, lo que aumentará tu tiempo de inmersión. Por esta razón, muchos buceadores optan por utilizar ordenadores. La mayoría de los ordenadores de buceo con aire integrado calculan tu consumo durante toda la inmersión y lo registran. Esta es una característica muy útil y otra de las razones por las que los ordenadores son muy recomendables en todas las inmersiones profundas. En el camino hacia el punto de inmersión, revisa tu plan con tu compañero y monta tu sistema total de buceo. Asegúrate de que estás familiarizado con el sistema total de buceo de tu compañero para poder ayudarle en caso de emergencia. Las condiciones ambientales también deben ser tomadas en consideración. Estas condiciones pueden requerir cambiar la profundidad, el tiempo en el fondo o incluso abortar la inmersión. No planifiques ninguna inmersión a más profundidad de la que tú o tu compañero os sintáis cómodos. Cuando hayáis completado la revisión final entre compañeros y estéis listos para entrar, hacedlo juntos, siguiendo los procedimientos de entrada apropiados para el lugar. El lastrado adecuado y el control de la flotabilidad son dos técnicas importantes para la comodidad durante la inmersión, especialmente a mayor profundidad. Cuando bucees profundo, la presión del agua reducirá en gran medida la flotabilidad del traje de buceo y del BC al comprimirse el aire en su interior. Esto te proporcionará flotabilidad negativa al descender. Ambos factores influyen en la necesidad de inflar el BC al descender con el fin de mantener la flotabilidad neutra. Infla el BC con pequeños incrementos, dejando que el aumento de aire surta efecto antes de continuar inflando. Entonces, ¿por qué no quitar algo de peso del cinturón de lastre? El problema es que aunque puedas tener flotabilidad negativa en el fondo, al salir a superficie con menor presión en la botella, se convertirá en flotabilidad positiva, a veces demasiada como para hacer un ascenso normal o realizar una parada de seguridad. Esto es muy peligroso en buceo profundo. La clave es un lastrado adecuado en superficie antes de la inmersión y el ajuste de la flotabilidad adecuada durante la misma. Al descender, mira a tu compañero y permanece juntos. Se puede utilizar un cabo de descenso-ascenso para ayudar a controlar la velocidad de descenso y para mantener un punto de referencia. Una velocidad de descenso lenta y controlada es mucho más segura y hará que sea más fácil compensar los subidos. Controla frecuentemente tus instrumentos y a tu compañero. Tómate tu tiempo y relájate. Cuando hayas llegado a la profundidad planificada, relájate y aclímate. Recuerda, si en algún momento tú o tu compañero os sentís incómodos, ascended a una profundidad menor. No debes sobrepasar tu nivel de experiencia o comodidad. Como sabemos por la ley de Boyle, el aire es más tenso a profundidad, por lo que puede que notes mayor resistencia respiratoria. Esto es normal. Sé consciente y mantén el control de tu ritmo respiratorio. Si no mantienes la respiración bajo control, no continúes la inmersión. Una respiración rápida podría provocar hiperventilación y estrés. Si respiras lenta y profundamente, te relajarás y tendrás una inmersión más agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!